¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! 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 ¡Nacido rey! ¡Nacido rey! ¡Nacido rey! ¡Nacido rey! ¡Nacido rey! ¡Arriesgue! ¡Se acabó! ¡Cero! ¡Nacido rey! ¡Nacido para ser rey! ¡No hay punto para ser rey! ¡Atención! ¡Pueden empatar! ¡No! ¡Pueden pasar al frente porque estamos cero a cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquita! ¡Abierta Patito! ¡Vamos! ¡Ya está abierta! ¡Esté bueno con mi persona! ¡Vale! ¡Tú tira un dos! ¡Tira un dos! ¡Va a tirar un dos también! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una mano! ¡Métete la mano en el cachón! ¡Ojalá todos tiran al comané! ¡Yo ahorita me dije! ¡Ojalá todos tiran al comané! ¡Para que no haya dudas! ¡Te tardaste mucho! ¡Ok! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Película! ¡Tres palabras! ¡No sabemos que es lluvia! ¡Son luz! ¡Luz! ¡Luz de luna! ¡Luz de! ¡Luz de! ¡Luz de! ¡Luz de! ¡Luz de tristeza! ¡Luz de timidez! ¡Luz de nostalgia! ¡Luz de timidez! ¡Luz de tristeza! ¡Luz de timidez! ¡Luz de timidez! ¡Luz de santos! ¡Luz de pecado! ¡Luz de soledad! ¡Luz de soledad! ¡Ahí está! ¡No festejense! ¡Anula el punto! ¡Ya lo había dicho! ¡Pero usó las dos manos! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! Sola dos manos, no se puede, no hay punto. ¡Cero a cero! ¡Cero a cero! ¡Súperenlo ya! ¡Ya como se va a casar! ¡Todo lo tengo aquí y necesito concentrarme! ¡Necesito concentrarme! ¡Al final! ¡Ven a ver! ¡Viva desafiando! ¡Ven a ver! ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡20 segundos! ¡Se los gritó en la cara! ¡Increíble! ¡Nunca antes visto! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡No sabes! ¡Es una palabra! ¡Antes! ¡Allá! ¡Allá atrás! ¡Lejos! ¡Es un lugar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Apunto! ¡Dos cero! ¡Es una canción de... ¡Ay! ¡Me lloró! ¡Vamos Kiri! ¡Vamos Kiri! ¡Vamos Kiri! ¡Es conmigo! ¡Ayer me tocó robo! ¡Vamos Kiri! ¡Es tu cuello! ¡Déjame que te lo acomodo! ¡Ya sé! ¡Pero está estratégicamente acomodado! ¡Vamos Kiri! ¡Venga Kiri! ¡No te dejes robar! ¡Fuera! 20 segundos para robar! ¡A partir de ahora! Que no te olvides videoc universe! ¡Películas! ni de las películas no sabemos! ¡Tres palabras! La primera, El... ¡El rey! ¡Esta es el pincelito! ¡el rey! Ya corre... ¡el príncipe! ¡el príncipe! ¡el príncipe enamorado! ¡el príncipe enamorado! ¡el príncipe conquistador! ¡el príncipe nauyo ave. ¡el príncipe encantador! ¡Date! ¡Date! ¡el príncipe encantador! ¡Le dale! ¡Es correcta! Solo un milagro podría resucitar al pueblo. Llegó el chiquito. Cuidado con el uno. Cuidado con el uno. ¿Ya ves? ¿Otro uno? Diez segundos. Está cargadísimo. Diez segundos. Diez segundos a partir de ahora. Férjela. Piensa. ¡Balazo! 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 ¡Masacre! ¡Masacre! ¡Muerte! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis Armageddon! ¡Término! ¡Aniquilación! ¡Aniquilación! ¡Bárbaro! ¡Verdad! ¡Aniquilados! 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 Es incorrecta. ¡Aniquilación! Necesito ver el video porque en el griterío no entendí bien. Voy a confiar en tu honestidad. Voy a confiar en la honestidad de Tabata. Podemos ver el video. Si dijiste exterminio. No, no dijiste. No hay punto para nadie. Gracias por la honestidad. ¡Balazo! 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 ¡Masacre! ¡Masacre! ¡Muerte! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis Armageddon! ¡Término! Los antecedentes de Tabata permiten que pueda confiar en ella. ¡No dijiste en el tiempo! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Van a llorar en su casa, hija! Olga, Mariana, te voy a decir algo. Como nos llevaste a conocer a esos felinos tan bonitos, te voy a dejar que juegues por lo que tires en el dado. ¡Ay, bien, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien, bien! ¡Qué considerado! Pero que sea el chiquito. Vale. Yo no lo voy a decir, pero... No, no, el chiquito es el otro equipo. Tiene que ser el chiquito. Sí, tiene que ser. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no! ¿Vieron? ¿Vieron? Dime mucho haciendo la camada. Es única oportunidad. El chiquito nunca se rechaza. El chiquito siempre. ¿Cómo está el marcador? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Favor, no! ¡Uno! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Atención! ¿Por qué hacen esto? Vale cinco, vamos. ¡Ay, qué tramposo! ¡Papel en blanco! ¡Trae otro, trae otro! ¡Está en blanco, está en blanco! ¡Vamos! ¡Estaba en blanco! ¡Esto no es punto para nosotros automáticos! ¡No, no, todavía no! Se propuso esa regla, pero no prosperó. ¡Sí! ¡Atención! ¡20 segundos para ganar! ¡Para ganar! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Película! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Dos palabras! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Sin rastro! ¡No! ¡Nunca! ¡No! 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 ¡No vi! ¡No veas! ¡No veo! ¡No vi! ¡No veo! ¡No veo! ¡No quiero ver! ¡No vi! ¡No veo! ¡No vi! ¡No vi! ¡No veo! ¡No vi! ¡No vi! ¡No vi! ¡No vi! ¡No vi! ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción! ¡Venga! 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 ¡Venga la alegría!